La fe de tu mano en tu santidad Yo te prometo que no aborre mi amor a la Tengo salvación de alberga así En ti en ti, un niño lloró Señor, tú que soy, yo sé que nunca me abandonará, Señor, no quiero yo dejar, me abresa a ti, porque es tu obra, por tu gloria y para mí, mis sentidos, mi insolvencia, mis afectos para ti, amada por lo siempre, para en tu sangre, Señor. Señor, tú que soy, yo sé que nunca me abandonará, Señor, tú que soy, yo sé que nunca me abandonará, no me abandonará, amada por todo mí, yo sé que nunca me abandonará. Señor, tú que soy, yo sé que nunca me abandonaré, porque es tu وبén y sin. Mis sentidos, mis potencias, mis labios para ti, amar a todos siempre, para que tu sangre es mejor. Mis sentidos, mis potencias, mis potencias, mis contaminantes, mis vidas para ti, amar a todos, para que tu sangre es mejor. Gracias.